¿Qué se viene por delante en lo que tiene que ver con competencias? Sabemos que hoy estamos transitando por un momento delicado que tiene que ver con el coronavirus, pero ¿qué tenías planteado o planificado hacer por estos días? Sí, la verdad que sí, una lástima porque se están suspendiendo todas las competencias. Yo este domingo iba a correr los 8 kilómetros en Carmen de Areco, lamentablemente se suspende. Bueno, el 5 de abril iba a correr Pampa Traviesa, una carrera muy grande en la Argentina, que tiene 42 kilómetros, 21 y 10, yo iba a correr los 10 kilómetros, también se suspendió. El 19 de abril, si no se suspende, voy a correr, seguramente voy a estar presente en lo que es Buenos Aires Run, una carrera de 15 kilómetros en Buenos Aires. Muy bien. Y en lo que tiene que ver con la pista, específicamente, ¿cuál es el trabajo que se va a hacer de cara a lo que viene? Sí, lo que es trabajo en la pista, digamos, entrenar, suponer que este sábado había una competencia de 5.000 en pista, pero bueno, ya tenía programado correr en Carmen, pero bueno, se suspendió. Y a medida que vayan las competencias, que mi entrenador me diga que vaya a correr a la pista y pueda ir, voy a ir, obvio que voy a ir, porque la pista es muy linda, te da ese cambio, es otra cosa nada que ver a la calle. Yo suponete en el Nacional, fueron 25 vueltas la pista, la pista tiene 24 vueltas, en donde tenés que ser muy fuerte de cabeza porque son 25 vueltas y la verdad que salís fuerte en la quinta vuelta, sabés que te quedan 20 vueltas y en las últimas 5 vueltas la verdad que te pasa todo por la cabeza, las piernas ya no son las mismas y la verdad que bueno, la pista es brava, es brava, nada que ver a lo que es la calle, digamos. A eso me iba a referir a lo que significa la cabeza, lo motivacional, lo psicológico, porque eso te ha permitido estar fuerte en todo sentido para lograr todo lo que has logrado hasta el momento. Sí, la verdad que sí, como decía, la pista es muy dura porque tiene que ser muy fuerte, bueno, yo en ese sentido entreno acá en la pista de ciclismo, estoy un poco acostumbrado, digamos, me gusta, me gusta la pista, he hecho, siempre entreno acá en la pista de ciclismo y bueno, y ya como estoy acostumbrado, pero no es lo mismo competir en una pista profesional de atletismo a una pista de ciclismo que es totalmente diferente, digamos. Bueno, en lo que tiene que ver con la preparación, con lo que te están diciendo, con lo que te están inculcando estos grandes profesores de la ciudad de Rosario, seguramente te van llevando paso a paso, Matías, para conseguir cosas importantes, ¿no? Sí, la verdad que sí, arrancamos un año maravilloso, así que estamos entrenando, como dijiste vos, paso a paso, despacio, venimos entrenando duro igualmente, ahora ya que no hay competencia vamos a seguir entrenando duro, como venimos, doble turno, a ver si hasta tres veces por día, y bueno, eso es el fruto que lleva los domingos, los sábados en la competencia, la verdad que es un deporte medio sacrificado, porque como es, hay que entrenarse así afuera, así que, pero bueno, a mí me encanta, lo hago con pasión, así que vamos a seguir entrenando ahora. Matías, muchísimas gracias por esta nota, muy amable, y por supuesto que desde BBT6 vamos a estar apoyando constantemente todo lo que estás haciendo, porque la difusión es muy importante y para que la gente conozca a nuestros deportistas y lo bien que nos representan en todos los lugares. Muchas gracias, y te permito la cámara para que agradezcas a toda la gente que te acompaña. Sí, también, bueno, ya que no es un deporte muy visto, la verdad que agradecerle, agradecerte a vos también, porque en cada carrera que corro y estoy presente, siempre me mandas un mensaje o me apoyas, me alientas, la verdad que agradecértelo. También agradecerle a mi familia, porque la verdad que es un apoyo constante, carrera a carrera, día a día, a mi entrenador y a toda la gente que cada domingo, cada sábado, cada fin de semana siempre me alienta o cada vez que me vienen entrenando, me dicen dale, Mati, dale, la verdad que bueno, agradecerle a todo ello y bueno, a toda la gente de Salto y a mi familia.